El agente informa del hallazgo a la funcionaria de la agencia tributaria. Y la funcionaria de la agencia tributaria informa al pasajero. Son 20 kilos de pescado que se puede producir. Pues nada caballero, esto lo puede pasar. Puedes traer hasta 20 kilos de pescado seco. Nos resulta llamativo que en este caso el agente de la Guardia Civil cumple su función como agente de la autoridad e informa al agente de la agencia tributaria. Y es el agente de la agencia tributaria el que informa al pasajero de que se le aplica el artículo 7 del reglamento delegado de la Unión Europea 2019-2122. Es el mismo reglamento que aparece en el acta que utilizan los agentes en la frontera de Benianzar para decomisar y informar al ciudadano de que está prohibido pasar el pescado. Aquí hay una incoherencia. ¿Cómo es posible que un agente en Madrid aplique el artículo 7 de este reglamento y permita hasta 20 kilos? Pero en la frontera de Melilla no. En la frontera de Melilla también observamos que el agente hace de agente de autoridad, un mismo agente hace de agente de la agencia tributaria e incluso de veterinario. Muchos melillenses no entendemos este agravio comparativo entre ciudadanos que viajan desde un tercer país a la península y aquellos que lo hacen desde un tercer país hacia Melilla.